Un personaje que a mí me parece realmente fascinante. ¿Que TV en 6, 7, 8 ha tenido que ver? Yo creo que más que ver... Que convulgas ideológicamente esas cosas. Creo que sí, que ha tenido que ver, pero no me parece que tenga que ver 6, 7, 8, sino que me parece que cuando yo escribí el prólogo y ella no lo había leído y escribí un prólogo muy largo porque quería dejar bien sentada y clara mi posición en relación al libro, porque esto es una biografía que ella leyó antes de que saliera publicada, ¿por qué no es exactamente una biografía? Yo no diría que es una biografía. Para ser una biografía es muy pobre, porque hay muchos aspectos que no están tocados y otros que están excesivamente trabajados, como la relación con Gladys y Chiche. Lo que hice es ser descortés, gracias por que lo hayas dicho vos, digamos. Claro. No, no, obviamente. Pero hasta aquí es lo más próximo a una biografía que se trata. Claro. Lo que pasa es que cuando se habla de biografía autorizada y si se toma esto como una biografía, es pobre. Entonces, yo nunca hablé de una biografía, a perfil habló de una biografía. Yo escribí un libro sobre la vida de Cristina, que es otra cosa. Con una mirada, con un prisma, desde el lugar que... Sí, pero quería completarte la respuesta anterior porque me parece la pregunta interesante. Creo que ha tenido que ver que en ese prólogo que la presidenta no había leído yo, explicitar a mi posición, que por otra parte publiqué muchas veces en el 2008 en Página 12, en relación a que yo creo que ese año hubo un ánimo destituyente. Y bueno, yo no lo sabía porque me enteré de eso, o me lo dijo en la última entrevista que fue en mayo, en México. Pero esa era la misma percepción que había tenido ella, con lo cual me parece que cuando alguien cuenta su vida busca una oreja que más o menos empatice y sepa bien interpretar. Creo que tiene que ver con esto. Estoy un poco de bronca que una página, creo que una página, una página y media, que hace mención a Alberto Fernández, eso ha sido casi lo que más trascendió del libro. No, es inevitable. Es inevitable. Me parece que esta puesta a punto con Alberto Fernández era tarde o temprano iba a suceder. Y me dio la sensación de que la Presidenta quería que, porque no es alguien que diga cosas por casualidad, me parece que tenía ganas de que quede claro cuál es el lugar de emisión de Alberto Fernández, con un pasado en el kirchnerismo pero en la actualidad fuera de él. Sí, porque es curioso, porque si hay alguien que acompañó al kirchnerismo desde el comienzo, el grupo Calafate, las reuniones en el 99 incluso, fue justamente Alberto Fernández. Y Kirchner tenía una frase respecto a cuando le preguntaban qué era el kirchnerismo, él decía siempre que era un equipo y lo mostraba, por supuesto el matrimonio, y decía, y Alberto Fernández, como diciendo, es el invitado que está dentro de él. ¿Sólo se rompió por considerarlo vocero del grupo Clarín o una cosa por el estilo? Yo no sé más que lo que escribí. La verdad que no era mi tema. Alberto Fernández ni encaré este libro como una cuestión de facturas políticas. Me interesaba, yo me acerqué más como narradora que como periodista, te diría. Y esto fue una pincelada que obviamente tenía un peso periodístico y está ahí, pero no era lo que más me importaba a mí. ¿Hizo el duelo la Presidente? Yo creo que lo está haciendo y lo está haciendo de una manera que a mí me parece que vale para todos los seres humanos, que es cuando los recuerdos felices vuelven con felicidad. Que al principio de los duelos uno no puede, el duelo tapa todo, la felicidad también. Cuando uno lo va tramitando puede recordar los momentos felices y volver a ponerse feliz. Tuviste charlas en momentos de toma de decisiones, en mayo era un mes de toma de decisiones. En algún momento la viste dudar sobre ser candidato, ¿no? No, pero me llamaba mucho, tuve un acercamiento a ella, ya te digo, muy, muy, me dejé llevar y no hice preguntas que tal vez si hubiese sido más periodista que narradora hubiese hecho. En ningún momento cuando estuvimos en las entrevistas todavía ella no había lanzado su candidatura y yo jamás le pregunté si iba a ser candidata. Creí que tenía que respetar ese tipo de silencios y que si no eran públicos tampoco tenían por qué ser privados conmigo. Entonces respeté esa distancia. Pero sí me llamó la atención que varias veces cuando conversamos me dijo, y eso está en el libro, que nunca quiso ser candidata a nada y que la tuvieron que convencer. Y yo lo interpreté como que siempre su figura subjetivamente está al servicio de un proyecto, no es una ambición personal. Es más, me quedé con la idea de que si no fuera necesario tal vez ampliaría su horizonte, pero es necesario y ya está. ¿Era buen estudiante? Y todas las referencias la pintan desde las monjas de cuarto año hasta los compañeros de la facultad, la pintan medio monstruito. ¿Rebelde? No, no, hiper exigente, pintada como una puerta y con 10 en los orales. Por eso, ¿rebelde desde el punto de vista de estudio todo? Sí, pero rebelde en el sentido de quiero saber más que los profesores, digamos, una chica difícil. Ah, en exceso, como todo en exceso malo, en todo caso. Claro, 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 con demasiada avidez. ¿Y de Néstor qué la conmovió? ¿Y de Néstor...? ¿Qué te contó? Me contó, bueno, me contó la primera vez que... el gran chispazo, le digo yo, la primera vez, ya se conocían, pero la primera vez que hubo onda, que él la ayudó a estudiar y que le... por supuesto que le discutía, ¿no? Él la ayudó a ella. Él la ayudaba a ella a preparar una materia reales de Derecho Penal 4 o Civil 4. Y le discutía todo lo que ella sabía. Esa era la modalidad de acercamiento. Y creo que siguieron con esa modalidad durante los más de 30 años de matrimonio que tuvieron peleándose. ¿Significa que a la presidenta le gusta que le discutan? Yo creo que es lo que más extraña de él, ese desafío intelectual. Porque para pelearse con alguien y disfrutar de las peleas tenés que respetarlo mucho. ¿Crees que respeta a alguien lo suficiente como para dar esas peleas o no las tienes justamente porque no respeta lo suficiente en su entorno a las personas? No, yo no sé tanto de su intimidad, pero creo que sigue discutiendo mucho, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sandra, ¿te puedo aprovechar un minuto más? Sí. ¿Qué es el fenómeno 6-7-8? Y es un fenómeno que creo que era necesario, que no es agradable, no es cómodo hacerlo, la verdad. ¿No? No, no es nada cómodo, no es nada cómodo. ¿Por qué básicamente? Y porque uno carga con muchos motes... Muchas peleas cotidianas. Justos, ¿no? Esto de que nos digan mercenarios, esto de que nos digan que estamos ahí por la plata, cuando en realidad si uno se fija en la trayectoria, por lo menos en la mía, esto es un movimiento natural de mi vida. Estoy defendiendo ahora las cosas que vengo defendiendo desde hace más de 30 años que escribo y publico, además. Y creo que es un contrabalanceo, un poco agotador, pero cuando muchas veces escuchamos hablar de 6-7-8 como si fuera realmente un multimedios o algo, una aplanadora, y es un programita de televisión. Que si no saliera en Canal 7, a mí te digo sinceramente, me encantaría estar en un canal privado. Para que no te puedan objetar que con mis recursos... Por supuesto, por supuesto. Hacen ese programa. Yo a los que quieren que nos callemos la boca en Canal 7, humildemente les preguntaría si están a favor de la libertad de expresión en serio, si creen que el kirchnerismo puede expresarse libremente como las otras fuerzas políticas, y si no es en la televisión pública, ¿dónde? Gracias por venir, Sandra. Al contrario. Muy generosa. ¿El libro se presenta el viernes? El viernes en la Biblioteca Nacional, a las 2 de la tarde. 2 de la tarde, Biblioteca Nacional. Gracias. Gracias a vos. Y éxitos. Buen año. Muchas gracias. Sandra Russo, aquí con nosotros. Gracias. Gracias.